Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Es verdad, la ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Mira, yo me acuerdo perfectamente del día que tomé la decisión de eso, yo venía conduciendo desde Burgos, donde teníamos el estudio, a Cobarrubias, donde vivía y donde vivo, y yo iba pensando en esta gente que sale en estos vídeos de TED, del Technology Entertainment, que todos son gente fascinante que dice, y lo dejé todo para criar mariposas, y llenar el mundo de esta especie de mariposas que se estaba extinguiendo, es como, joder, yo quiero ser uno de esos, yo quiero salir un día ahí diciendo, lo dejé todo. Sí, entonces pensé, pues eso, entre la crisis que estaba haciendo que el estudio no funcionase como funcionaba antes, y me planteé la pregunta de, ¿qué pasa si tengo que cerrar el estudio por la crisis? ¿Qué es lo que haré? Y fue como, he hecho tantas cosas en mi vida que puedo hacer cualquier cosa, pero ¿qué es lo que me gustaría? Pues música, en ese momento pensé, música, yo siempre me sentí músico, me sentí músico impostor por no ser un músico académico, sino más desde un lado autodidacta. Y pensé, ¿qué ocurrirá si la energía que estoy poniendo en el estudio todos los días, ocho horas, diez horas ahí encerrado, la dedico a eso, a crear un proyecto musical y que sea eso mi forma de vivir? Y entonces dije, pues hay que probarlo, ya está, aquí empieza una nueva época. Nos han educado desde un miedo atroz a experimentar, a probar, a hacer pruebas, y creo que precisamente la vida está para eso, para hacer pruebas, para probar. Tú no le puedes decir a tu hijo, no, tienes que ser bueno y tienes que ser no sé qué, si a ti te ve que haces cosas que él juzga malvadas. Tienen que ver como una persona honesta, honrada, con principios, con ilusión, y que persigue sus sueños y su vocación. Llevo un tiempo que me descubro demasiadas veces, creo que ya es demasiado diciendo que soy el tipo más feliz del mundo, que no creo que haya nadie más feliz que yo, en todo caso igual de feliz, ¿no? Y pues por el modo de vida que he alcanzado, que es muy austero, pero que me llena completamente. Y es que probar y experimentar es lo más fascinante que podemos hacer aquí, yo creo. Ese reto, ¿no?, de venga, a ver qué ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en un lugar muy especial para mí, es la Cueva Negra en el Valle de Arlanza, un lugar donde estuvieron los neandertales, que tanta inspiración me dan, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista romántico. Esto es la provincia de Burgos, Covarrubias, Ortigüera, la provincia de Burgos. Yo soy de una aldea aquí cercana, de Ura, pero mi experiencia vital me llevó a la ciudad de Burgos y a montar allí un estudio de diseño, diseño gráfico, diseño web, publicidad, ¿no? Y es de lo que he vivido durante 13 años y luego sentí que aquello se había acabado y que lo que tenía que hacer era otra cosa muy distinta, que es esto que estoy haciendo ahora, ¿sí? Pero he pasado de la vanguardia tecnológica, ¿no? De estar ahí en Internet, que eso está creando ahora, ¿no? Lo que va a ser eso, a lo contrario, aunque utilice Internet, claro. Yo me di cuenta que en esos 13 años del estudio, pues me abandoné totalmente en muchos sentidos, ¿no? Yo siempre había sido un tipo muy espiritual, muy conectado con la naturaleza, con lo salvaje, con lo paleolítico y cuando me hice autónomo y monté este estudio, pues me convertí en un neolítico, pasé de ser un paleolítico en el que las posesiones no le importan y que disfruta, pues eso, estando aquí, a pensar, no, yo quiero tener más empleados, quiero ganar más dinero, quiero tener no sé qué, que el estudio sea más grande, que... ¿no? Y me olvidé de mí mismo, o sea, mi espiritualidad desapareció, yo procuro siempre cuidar mi cuerpo porque al fin y al cabo es donde habito, ¿no? Y aquello también desapareció, o sea, es como me abandoné de todo lo que era para centrarme, pues eso, iba a decir, esta acumulación de riquezas no es así, ¿no? Pero sí un poco obsesionado con eso, ¿no? Con ser más, con... Y cuando decidí que aquello se había acabado y volví un poco a esto, a reencontrarme en el punto en el que me había dejado, pues ahí estaba aquel Silverius que había abandonado esperándome diciendo, tío, ya era hora, ¿no? Vamos a seguir por el camino en el que estábamos. Y ha sido súper bestia todo lo que he vivido desde entonces, claro. Pues claro, yo cuando tomo esa decisión conduciendo, ¿no? Pues pasa mucho tiempo, igual pasan dos años, ¿no? Lo primero que yo empiezo a pensar es como, vale, quiero hacer música yo solo, un proyecto que sea mi proyecto vital de futuro, ¿no? Voy a vivir de esto. Pero yo no tenía ni idea de qué tipo de música iba a hacer, yo solo quería hacer música solo, ¿no? Y entonces, claro, hay mucho, hay más de un año de reflexión, de hacerme preguntas, de tratar de visualizarme, es como, vale, tú sales a ese escenario que está vacío y, ¿qué haces, no? Y que, pero realmente la pregunta que me dio, o la respuesta que me dio la clave de qué es lo que quería hacer fue cuando me pregunté, pero bueno, vale, la gente viene a verte, ¿no? Y cuando salen, después de tu concierto, de tu espectáculo, ¿de qué hablan? Hablan de, oh, qué canciones más tristes, qué voz más bonita, qué voz más fea, que... Y encontré una respuesta que era fascinante, es como, no, no. Tienen que hablar de, joder, he sentido cosas que yo no sabía que podía sentir, ¿sabes? Como emociones desconocidas que estaban ahí, ¿no? Y entonces pensé, si quiero lograr esto, a través de la música, tendré que crear armonías o hacerles escuchar armonías que no han escuchado nunca, porque si escuchas la música de siempre es difícil que te lleve a otro lugar, ¿no? Y empecé un proceso de experimentación, experimentación que fueron como tres meses hasta que compuse la primera canción, Matieri y Marne, que fue lo que me dijo, joder, esto, por lo menos en mí, consigues ese objetivo que yo quería, ¿no? Y al escucharlo decir, uff, ¿dónde estoy? ¿no? ¿Qué lugar? Entonces, no fue algo inmediato, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé gradualmente a ir cerrando el estudio y mientras Neonimus iba un poco creciendo, ¿no? No, 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 no. Claro, cuando yo estoy pensando en qué tipo de música haré, pues aquí en Cobas Rubias se hacen todos los años un evento que es Notas de Noruega, que la Embajada de Noruega pues trae un fin de semana a un par de músicos de élite, ¿no? De Noruega, los sábados es alguien de música más contemporánea y el domingo es alguien de música clásica, ¿no? Y ese año, pues vino una chica, Mariki Brumball, que en el escenario ya estaba sentada en el suelo, tenía eso, una loop station, y empezó a hacer jazz, ¿no? Jazz muy vocal, creándose las capas, y yo me quedé alucinado. O sea, dije, ¡guau! Esa máquina es la que yo quiero, ¿no? O sea, estaba alucinado todo el concierto, tan alucinado que en cuanto acabó el concierto yo fui rápidamente al escenario, ella debió pensarse que yo iba a felicitarla, pero yo iba a fotografiar sus equipos para comprármelos. Sí, sí. Y luego la escribí años más tarde dándole las gracias por esta revelación y es una persona encantadora. Gracias por ver el video. Pues mira, yo creo que pasan dos años, yo voy montando un pequeño repertorio, lo voy enseñando a los amigos de aquí, de Covarrubias, ¿no? La mayoría me dicen, ¡ah, pues esto es muy bonito, pero nadie va a aguantar una hora escuchándote cantar esto! O sea, esto para un rato está muy bien, ¿no? Como curiosidad. Y un día se lo enseño a un amigo de Ura, que tiene una casa allí, ¿no? Que él vive en Extremadura y se lo enseño y se queda fascinado y me dice, dentro de 15 días tengo unos amigos que hacen un congreso de religiosidad allí cerca de Herbás, ¿no?, en mitad de un bosque de castaños. Esto lo tienes que hacer allí. Y mi primera reacción es, no, no, hombre, todavía me faltan canciones para tener un repertorio, ¿no? Pero luego sale mi yo más natural, que es decir, pues esta es la oportunidad, ¿no? O sea, ya está, o sea, ¿qué voy a esperar? Y ahí surge, o sea, es como ese primer impulso, yo llego allí, a aquel pueblo, y voy con la incertidumbre absoluta de no saber qué va a ocurrir. Es como, pues yo voy a hacer mis canciones súper nervioso y lo que descubro es que ha sembrado esta música en todos los asistentes. Una felicidad, unas sonrisas, un rollo así de... Que me quedo alucinado, o sea, es como, joder. O sea, esto no es que esta música me genere a mí estas emociones que yo quería, sino que efectivamente el resto de las personas pueden decodificarlas, ¿no? Los sonidos en esas emociones. Y es cuando, pues me lo acabo de creer un poco más, ¿no? Decir, sí que pueden aguantar una hora, ¿eh? Dicho, ahora a veces les hago aguantar tres, o sea que... A lo largo de mi vida siempre me he movido en estas historias de la prehistoria, la protohistoria. Y aquí, pues surgió, ¿no?, de un modo consciente. O sea, yo en realidad nunca tuve la sensación de que iba a hacer una música tan relacionada con la prehistoria, ¿no? Pero un día en este proceso de composición, de experimentación, pues esa tarde corriendo por estos montes me había encontrado dos tibias de vaca enormes, me las llevé a casa y me encontré golpeándolas con la Lupe Station. ¡Pum! ¡Pum! Y dije, joder, lo que hay aquí, ¿no? O sea, y de un tirón, de un tirón surgió esta canción Ecos de la Prehistoria, ¿no? Que tengo la sensación con ella como con otras muchas que no me la he inventado yo, que es la inspiración, las musas, las que te dicen, venga, canta esto, ¿no? Cuando de mi infancia en Ura yo recuerdo el sonido de los animales, las ovejas, las vacas, pasando por la calle, dejando todos sus excrementos allí, pero no importaba, ¿no? Recuerdo a los sapos por la noche, los costros y recuerdo que yo siempre estaba solo porque en Ura no había niños, ¿no? Mi hermana, que era dos años menor que yo, pero ya mi hermana la recuerdo siempre estudiando y yo recuerdo pues estar siempre por ahí, por el campo, ¿no? Yendo al águila real, al búho real y ahora pues ya no queda nada de eso, claro. O sea, el contraste es que ya no hay vacas, ya no hay ovejas, ya no hay águila real... mi hermana sigue estudiando. ¿Dónde se ha escondido el mamú? ¿Dónde se ha escondido el mamú? Porque me fascinan los niños, porque de verdad me fascinan. Además que es que yo pienso que sigo conservando ese niño que fui, o sea, que en realidad sigo conservando, o más bien que sigo siendo ese niño, pero al que, bueno, pues que he tenido que aprender a comportarme como un adulto para poder relacionarme, pero a mí no me... Es que las reuniones de adultos me aburren, me aburren sus conversaciones, yo prefiero estar jugando con los niños, ¿no? Y entonces cuando empecé con Neonimus pensé, ojo, tengo que conseguir llevar esto un poco, una parte de este mensaje, eso, a los colegios, ¿no? O a los centros culturales, a los chavales. Y entonces pues eso, desarrollé pues como un concierto paralelo, distinto, más fresco, no es trascendente, pero tiene puntos de trascendencia y sobre todo enfatizando ese mensaje de la fantasía, ¿no? De no te olvides, no renuncies nunca a la fantasía, o sea, porque es lo que te va a salvar siempre, o sea, la fantasía. Si tú te anulas y piensas que no, yo no puedo imaginar nada, yo no puedo, pues adiós. Entonces sí que estás sometido a que alguien lo haga, ¿no? Pero la fantasía es fundamental. Tres lobos, grandes y negros, como los de antes. O mundo rural, sí, sí, absolutamente. Mis hijos además nacieron en casa, teníamos esa filosofía, ¿no? De asistidos por matronas profesionales, pero bueno, hacer un poco todo más, más como siempre, esto de que nazca tu hijo y te le arrebaten de las manos para llevárselo, hacerle no sé qué, parece terrible, ¿no? O que para nacer haya que ir a un hospital. O sea, si hay que ir a una casa de maternidad, me parece genial, ¿no? Es un lugar agradable, bonito, pero no un lugar donde también van los enfermos, no me parece coherente eso, no, no, no. Y que se críen en un pueblo pequeño, pues como Cobarrubias, ¿no? Que es pequeño o así, no hablo de pueblos de miles de habitantes, ¿no? Cobarrubias tiene 300 y pico. Pues es que te crías de otra forma, ¿no? Disfrutas más de una libertad. Los chavales saben, tienen más disciplina y más control de ellos mismos. Desde más pequeños les permites moverse libremente por ahí. Todo el pueblo es una comunidad, una especie de familia, que no con todos te llevarás bien, pero todos velan por tus hijos, ¿no? Y no sé, o sea, nada que ver. Pues ya, no sé, nada que ver, nada que ver. Es que yo no entiendo lo de las ciudades. No, no le digo la gracia. La aborrezco. La aborrezco profundamente, me pone nervioso, me siento como Paco Martínez Soria en sus películas, cuando llegaba allí y se quedaba así mirando con la boina a todo, ¿no? No las entiendo. Yo sé que hay gente que se siente muy feliz, ¿ah? Y es como, pues, no sé, su entorno, ¿no? Su hábitat natural. También sé que hay gente que cuando pongo fotos en, pues eso, en el Facebook de Silverius o de Neónimos, ¿no? Pues en estos sitios en los que vivo, que me parece el paraíso, ¿no? Expresan ahí con envidia de, joder, ¿quién pudiera vivir ahí? Pues pruébalo, inténtalo, ¿no? Quiero decir, no, pero es que, bueno, no, pero es que, a ver, que yo cuando decidí cambiar mi profesión de diseñador por la de músico o artista, pues tenía dos hijos, que lo sigo teniendo, o sea, quiero decir, que yo también tuve esos miedos de decir, y haciendo hundir, y ahora seré capaz de vivir, o sea, de ganar lo suficiente para que todos podamos subsistir de una forma, pues eso, ¿no? No sé, o sea, si... No, no hay que quedarse con... Ay, quien pudiera, es como si de verdad quieres, inténtalo, inténtalo. Estimado Silverio, tu propuesta nos ha gustado mucho, pero debo decirte que no la incluiremos en el próximo año. Aún así, la guardaremos para otra ocasión. Una tras otra voy recibiendo la misma respuesta con distinta letra. Esto es muy raro, es muy bonito, pero mi público no lo entenderá. En mi teatro estas cosas no se hacen. ¿Qué le voy a hacer? A mí me encanta este concepto, ¿no? De la soberanía, de la alegría, porque es verdad, es como... nos han anulado, como parece que todo lo tenemos que delegar en cosas externas a nosotros, ¿no? Como que no fuésemos capaces de generar eso, nuestra propia alegría en la comunidad en la que convives, ¿no? Que tienes que encender la tele para que alguien te divierta o para que te entretengan por pasar el rato. O sea, lo de ponerte algo ahí para pasar el tiempo me parece terrible. O sea, es como... Es lo más precioso que tienes, el tiempo, ¿no? Si lo vas a pasar de alguna forma que sea creando un vínculo con alguien o eso, pero no viendo ahí algo que te... No sé. No, no, no lo entiendo. Y es cierto, tanto la alegría como cualquier otra cosa en la vida del ser humano moderno ha sido transformada, ¿no? Y las personas pues viven eso con la creencia de que no tienen la solución para nada de lo que les ocurre, ¿no? Y que todo tiene que ser delegado en una pastilla, en un producto, en un programa de televisión o en alguien, ¿no? Que han perdido su soberanía propia sobre ellos mismos. Desde la alegría a la salud y a todo, ¿no? Y su futuro, parece que tiene que ser alguien el que te diga, no, yo te contrato, ¿no? O sea, que tú digas, pues qué bonito sería hacer aquí en esta historia un no sé qué y tal, pero yo no me atrevo, ¿no? Que lo haga otro y me ponga nómina a mí para... Joder. ¿Tú realmente crees que eso te llenaría? O sea, que eso haría que encontrases tu vocación. Es decir, creo que lo más importante en la vida es la vocación porque en el momento en el que tú te ganas la vida con algo que te apasiona, que es realmente lo que quieres hacer, pues entonces tú ya no tienes un trabajo, tú ya tienes una forma de vivir. Nos han hecho olvidar lo verdaderamente importante y así estamos todos desumisos y de... Entonces creo que hay que empezar por ahí, por decir a las personas que recuperen la soberanía de su alegría. Por la efusividad de vuestros aplausos, deduzco que habéis entendido perfectamente la letra de las dos canciones. ¿No? Cuando yo comencé con este proyecto con Neonimus, yo tenía un sueño que lo sigo teniendo, que es hacer conciertos en Ginebra, en París, en Berlín, en Tokio, en Vancouver, y pensé, pues tendré que cantar en inglés. Pero mi inglés es tan paleolítico que no lo iban a entender en esos sitios. Y entonces dije, bueno, pues en castellano. Pero en castellano, este concierto aquí en Tabanera del Cerrato sería el culmen de mi carrera, a partir de aquí de Crepitud. Y yo quiero ir a Vancouver y a Tokio. Entonces dije, pues me invento el idioma. Me invento el idioma, acabo la canción y digo, Mo, Anere, Uriana, Matai, en ese ser. Y nadie entre el público va a decir, lo está diciendo mal. ¿Cómo me lo invento? Lo digo como yo quiero. No estoy diciendo mal. Sí, la verdad es que en los conciertos digo eso, digo que como mi inglés no es bueno, pues que me canto las palabras en otro idioma para no tener problemas con esa barrera lingüística. Pero no es cierto, ese no es el motivo. El motivo es que creo que la música es el mayor transmisor emocional que tiene el ser humano. por eso no canto en ninguna letra, en ningún idioma que sea inteligible porque me parece que despistaría al oyente. Le haría no centrarse, no poner el foco en dejarse llevar por la música que suena, sino trataría de entender desde un lado más consciente que es lo que no quiero conseguir, pues eso, qué historia estoy contando. Y se trata de lo contrario, de llegar al subconsciente. ¡Gracias! Tú no le puedes decir a tu hijo, no, tienes que ser bueno y tienes que ser no sé qué, si a ti te ve que haces cosas que él juzga malvadas, ¿no? Tienen que ver como una persona honesta, honrada, con principios, con ilusión y que persigue sus sueños y su vocación y solo así se puede sembrar en ellos esa necesidad de explorar la vida, ¿no? De no quedarte ahí, pues eso, esperando a que alguien te dé la mano para llevarte por un sitio. Voy a ser yo el que dé la mano, ¿no? Si hace falta para... No sé, creo que es con el ejemplo, o sea, el mundo en el que vivimos, pues a veces es horrible, o sea, hay una parte de este mundo que es verdaderamente horripilante, ¿no? Y cuanto tú más te expones a ese mundo, pues eso te contamina y te afecta, ¿no? Si te amargas viendo cosas horribles, te conviertes en un ser horrible, juzgas a los demás bajo esos criterios que te han envenenado, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que bien podría llamarse... Si no silbe, es de silbe, ¿no? Hoy vamos a tratar el fascinante tema de... En el paleolítico todos los días serían sábado. Pero qué tontería es esa. ¿Cómo va a ser sábado en el paleolítico? Ni sábado, ni lunes, ni nada. No, a ver, quiero decir la sensación, la sensación de vivir en sábado siempre. Qué nombre, qué no, ni sensación ni nombres de vía, nada. El paleolítico nada de eso. Hay una sonaja de conchas y unas ramas. Yo nunca he sido un tipo de manualidades, siempre las he odiado, pero ahora me fascina si bajamos por esta ladera y nos encontramos un hueso de corzo, seguro que voy a experimentar con él, a buscarle, ¿no? Y yo antes no tenía esa paciencia ni... Entonces es como voy descubriendo un montón de cosas que me encantan, que no lo sabía. O es que, claro, igual no me interesaban las manualidades de ese raro cumen para hacer el mapa de España. Pues no sé, igual eso no iba conmigo, ¿no? Pero, y si cuando estaba en el GB un profesor me hubiese dicho, mira, con este trozo de tubería vamos a hacer una flauta que vas a flipar, ¿no? Pues igual hubiera dicho, joder, quiero herramientas para hacer cosas, ¿no? Creo que es algo que estoy descubriendo ahora, sí. Y eso, que no te hace falta comprarte un instrumento de no sé cuánto dinero para empezar a hacer música. O sea, es que lo puedes hacer con... Con cualquier cosa. Yo soy Silverius de Ura. Tengo un proyecto musical que es Neonimus, que es con el que más me gano la vida ahora mismo. Hasta hace poco tiempo me consideraba músico, pero ahora me considero artista. No porque eso sea más, sino porque creo que la música es uno de los recursos que uso para contar lo que quiero contar, uno de esos más recursos. Y ser músico igual es algo demasiado serio. Soy un artista integral, es decir, sin refinar. Si te expones solo a la parte enferma del mundo, pues te contamina y tú te quedas amargado. O sea, piensas que todo es una mierda, pero si te expones a la belleza y tratas de generar belleza, y pues lo que tú haces, o sea, eso es una maravilla, eso es generar belleza. O sea, tú ves todos los programas de la cabra tiro al monte y dices, joder, qué inspirador es todo esto, esta gente y tú, ¿no?, haciéndolo y enseñándonos algo demás. Esa es la clave, mostrar la belleza, ¿no? Y solo así, pues conseguiremos que otras personas se tiren a este lado de la luz, de la belleza.